Me dolió Las mentiras que de amor tú me dijiste De veras que supiste cómo herirme Me duele el corazón Me dolió Cada gota de cariño falso tuyo Mis lágrimas me rompen el orgullo Y mi vida Quiero estar loco Y evitar la realidad que hoy me mata No sentir los sentimientos que taladran Cada parte de mi ser Quiero estar loco Y engañar esta tristeza con mil sonrisas Que la vista se me pierda en la distancia Y no en tu fotografía Quiero estar loco Me dolió Cada gota de cariño falso tuyo Mis lágrimas me rompen el orgullo Y mi vida Quiero estar loco Quiero estar loco Y evitar la realidad que hoy me mata No sentir los sentimientos que taladran Cada parte de mi ser Quiero estar loco Quiero estar loco Quiero estar loco Y engañar esta tristeza con mil sonrisas Que la vista se me pierda en la distancia Y no en tu fotografía Quiero estar loco Quiero estar loco Y no en tumam Oh 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 and New öh Gracias.